¡Hostia! Norto, Miqueira, Cortá del Bordeeste Esta tria de la Iriña Y andamos ¿Por dónde ha ido el Besa mejor? ¿Qué pasó? ¿Mancadxete? ¿Qué pariós? ¿Subió? ¿Subió? ¿A que no hay que parió? Esa dos tempos son una maravilla Dos tempos son una maravilla ¡Ah! ¡Gostou, eh! ¡Gostadxete! Besa así, besa no ¡Bue, hue, hue, hue! Sitio espectacular Marco incomparable ¡Gostadxete! ¡Gostadxete! ¡Gostadxete!